Bueno y ahora estamos en la cocina linda, tengo que dar esa nota en este programa, esta cocina es bella, o sea bien organizada, bien limpia, del coquitaino y ella nos dijo anteriormente que el plato que ella nos recomienda y que realmente representa a Puerto Rico es el mofongo con camarones. Entonces estamos aquí en la cocina con Mili y ella nos va a hablar un poco sobre el mofongo y que contiene, que son los ingredientes, como se hace. Un mofongo con camarones al ajillo, se cocina en el famoso pilón, se le echa ajo, se le echa pimiento, cebolla, cocinamos los famosos camarones, el toque de estos secretos es leche y mantequilla. La leche es para evitar que a la persona que es alérgica le caiga mal y la mantequilla pues para evitar la grasa porque en este país todo el mundo cuida la dieta. Se está majando el plato con chicharrones, esto es para los camarones, que eso se cocina de aparte y el toque de esto es un poquito de aceite de oliva y un poquito de adobo para que dé gusto. Y ahí se baja bien y luego entonces que ya esté bien bajadito, entonces se siente con los camarones. El producto final, el mofongo. El camarón listo ya para comer. Oso Ángel, él es ecuatoriano. Ah, bueno, mucho gusto. Pero es nuestro ayudante también. Él tiene sus días, su comida ecuatoriana. Por ejemplo, los viernes tenemos la sopa de marisco. Es hecha especialmente por él, el ceviche también lo hace exclusivamente él y así le damos el toquecito de Ecuador y Puerto Rico juntos para que no se enoje nadie. Entonces aquí tenemos el mofongo, vieron todos los pasos de cómo se hace y los camarones al ajillo. Así que estoy con un hambre terrible, no he comido todo el día. Obviamente yo como solamente cuando voy a un restaurante a grabar. Así que de resto no como porque con esta comida quedo repleto. Tenemos aquí, continúa con nosotros, Mili. Tráeme uno de los jugos de tamarindo. A ver cómo la gente de Puerto Rico saborea ese jugo tan delicioso. Perfecto. Bueno y amigos, aquí estamos con esta comida. Vamos a darle un saborcito al mofongo muy, muy famoso. Un sabor único, mis amigos. Un sabor único. Y como vieron, las herramientas que usan para cocinar el mofongo son muy únicas y, o sea, lo hacen de una manera muy especial para darle ese sabor delicioso. Ahora vamos a probar los camarones al ajillo. Vamos a poner eso aquí a un ladito y saboremos esta sopita de camarones. Vamos a ver cómo sabe esto. Les digo que tiene un sabor tan delicioso que no creo que he probado ni una sopa ni un plato en todos los lugares que hemos ido tan sabroso como esto. ¡Wow! Bueno, aquí llegó Mili con mis jugos. El de tamarindo y este es el coquito que es una bebida tradicional. Se hace con leche de coco, con cocolope, con que es la crema de coco, el licor es el bacatí, canela, yemas de huevo y un toque de vainilla. Oye, pero un sabor muy parecido para la gente que esté mirando este programa al eggnog, pero con un toque boricua. Muy sabroso. Y el jugo de tamarindo le damos una probadita antes de que nos vayamos. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Bueno, Mili, desafortunadamente nos tenemos que despedir del programa. Gracias, mil y mil gracias por toda la comida. Todo está sabroso. No tengo opción sino que recomendar este lugar. Está tan sabroso. Y el Coquito y Taino está localizado en la 123 calle y la 16 avenida en la ciudad de North Miami, en la ciudad de Miami. Así que si ustedes se encuentran en este lugar, son de Puerto Rico o de cualquier lugar del mundo, no tengo opción sino que recomendar este lugar. Bueno, me despido desde el Coquito y Taino para Cocina Típica. Sube su servidor Juan Pablo Sabogal y sigo comiendo. Qué pena con ustedes, pero está muy, muy rico. Hasta luego. Gracias. Bye-bye. Queremos besos pronto. Además de eso nos pueden visitar a myspace.com backslash elcoquitaino o también contactarnos por e-mail desde elcoquitaino1 arrobaeoel.com o angelinili eoel.com Chica chica yaya. Chica 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 ch